El Gobierno Nacional del presidente Javier Milei decidió a través de la Secretaría de Energía realizar un incremento en las tarifas de gas, que no tiene razonabilidad ni gradualidad, ninguno de los dos principios que pide la justicia. Esto impacta fuertemente en todos los bolsillos de los santacruceños y los patagónicos. Por eso queremos comentarles a la ciudadanía que nosotros en el mes de junio de 2024 pagamos a nuestros proveedores de gas natural el total de 351 millones de pesos de Distrigas. Y en el mes de agosto del mismo año, del 2024, hemos pagado 5.300 millones, un poco más. Lo que significa un aumento solo en gas natural de 1.409%. A esto habría que sumarle también el aumento en GLP y el transporte del GLP. no estimando el impacto que ha tenido la garrafa social también en este sentido, lo cual significa que todos los santacruceños y patagónicos nos hemos afectado por estas medidas y que estábamos cubiertos por un amparo que había solicitado la provincia de Santa Cruz a la justicia federal. y al haber dado lugar a la apelación del ENERGAS y la empresa CAMUSI y haberse retrotraído la medida y puesto en vigencia el nuevo cuadro tarifario, es que nos hemos impactado todos en tener que hacer frente a esta nueva realidad de las tarifas. Desde Distrigas queremos expresar nuestro más enérgico repudio a estas medidas y decirle a la justicia que para nosotros no se respetan los derechos de gradualidad y razonabilidad que deben tener los incrementos en todos los cuadros tarifarios. Gracias por ver el video.